Hola amigos, soy Artur Aragonés, organizador de la Utiches Book of Road, junto con los amigos del Club Esportivo Utiches. Y hoy estamos en las instalaciones de Motocross Center para grabar el vídeo del briefing del recorrido extremo de este próximo 1 y 2 de octubre. Hola amigos de Utiches, amigos de la Utiches Book. Un año más, por segundo año consecutivo, vamos a organizar la ruta off-road. Y como ya sabéis, desde este año vamos a hacer dos eventos por separado. Y vamos a hacer en octubre, esta fecha es 1 o 2 de octubre, el recorrido off-road. Y en abril del 22, 8 y 9 de abril de 2022, la de carretera. A muchos de vosotros os espero allí también, que seguro que sois aficionados a la moto de carretera. Bien, pues vamos a empezar con el briefing, el briefing grabado. Ya sabéis que todavía no es momento de tener a todos los participantes en un recinto cerrado. Y de momento nos tenemos que conformar a hacerlo de esta forma con un briefing grabado. El recorrido extremo, lo primero que hay que decir es que cuando lleguéis a Hospitales del Infán, vais a encontrar unas señales en el pueblo para poder seguirlas y entrar a la zona de la parte detrás del polideportivo y del instituto, donde podréis entrar con el coche a la zona de aparcamiento y dejar los remolques. Muy importante, que podréis dejar los remolques de las motos en un recinto cerrado, el viernes por la noche y el sábado por la noche. Y cuando hayáis bajado la moto, os ponéis la mascarilla, pasáis a las verificaciones, donde lógicamente se os va a mirar que llevéis el neumático adecuado, que todos poneros la cinta, poneros el adhesivo identificativo con vuestro dorsal, y entraréis en una zona de aparcamiento, donde podéis dejar las motos aparcadas también el viernes por la noche antes de la ruta, y el sábado por la noche, si queréis, después de la ruta, en un recinto que va a quedar cerrado por la noche. Entonces, es importante que sepáis que si en el hotel, si queréis llevaros la moto, os la podéis llevar, pero si queréis dejarla allí, porque en el hotel no hay espacio, o por lo que sea, es más cómodo para todos, la podéis dejar aparcada dentro del recinto. En lo que sería la zona comercial, estará en el exterior también, con las carpas de todos nuestros colaboradores, y si hace mal tiempo, estaremos, como los años anteriores, dentro del polio deportivo, pues guardando un poquito el aforo máximo del 70%, que es ahora lo que nos permite el protocolo COVID. Bien, vamos a centrarnos ya a lo que sería la ruta. La ruta es una ruta de 325 kilómetros, y realmente hemos disfrutado muchísimo encontrando estos caminos, estas pistas, que os tenemos que decir, pequeño secretillo de la organización, que teníamos 375 kilómetros, y la verdad se nos echaba la noche encima. La ruta es espectacular igual, con estos kilómetros de menos, y lo único que tenéis que tener en cuenta, por el cambio, es que los últimos 30 kilómetros, desde el control 4 a la llegada, van a ser por carretera, pero bueno, yo creo que ya vais a tener bastante. Vais a tener bastante porque la zona realmente es espectacular. Dentro de estos 325 kilómetros, encontraréis tres zonas para expertos. Esto es lo que siempre tenemos que valorar a la hora de encarar la ruta, a ver cuál es la zona en la que yo me puedo sentir cómodo, en la que puedo hacer o la que no puedo hacer. Nosotros, en este sentido, os aconsejamos que seáis conservadores, porque la primera zona de expertos la vais a encontrar aproximadamente en el kilómetro 85-87. Es una zona en subida con escalones de piedra y con algunos surcos de la lluvia que realmente hay que atinar bien por dónde pasar y no engancharse, porque habría algún problema de adherencia, porque la zona no es una trialera, pero tiene un poco de desnivel. Bien, si queréis probarla por aquello de decir a ver cómo estoy, os tengo que decir que la segunda tiene incluso más dificultad que la primera. Para que descartéis o para que os afiancéis en este sentido. La segunda es una bajada de un cortafuegos, que es corta relativamente, es una bajada de 500 metros, pero realmente tiene mucho desnivel y las piedras están sueltas y tiene surcos y allí realmente sí que es una zona de expertos. Y la tercera zona, que nos encontraremos ya pasado el kilómetro 250, más que difícil, es cansada. Y siendo el punto kilométrico en el que estamos, si veis que vais cansados, realmente evitarla, porque es un camino muy largo, son casi 15 kilómetros, en bajada con paellas. Es un camino que está muy poco transitado, igual como veréis que en la ruta la mayoría de los caminos están muy transitados y están muy bien arreglados. Esta es una zona boscosa que no... Bueno, encontramos dos pinos caídos, que los tuvimos que quitar nosotros, que igual hacía meses que se estaban allí, entonces es una zona poco transitada. Bien, haciendo repaso de las zonas expertos, y durante la ruta vais a encontrar cuatro controles de paso. Tres los vais a encontrar en el roadbook escritos, y uno es sorpresa. Bueno, os voy a dar media sorpresa solo, porque el sorpresa lo vais a encontrar en el recorrido de vuelta, desde el control 2 al control 3. De roadbook son 120 kilómetros, entonces entre medio de estos kilómetros lo vais a encontrar. En el total son cuatro, y en el tema gasolineras, no hay problema de gasolineras. Lo único, encontraréis en el roadbook explicado muy bien los puntos kilométricos y a qué distancia están todas las gasolineras, pero la que está más lejana o de una de otra, creo que son 110 kilómetros, y sobradamente todos podéis hacer estos kilómetros con las motos y con los depósitos que lleváis. Otra cosa importante es que en el control 1 vais a encontrar el desayuno, y en el control 2 vais a encontrar la comida. Este año vamos a hacer un mix. No os vamos a dar a la salida para que llevéis en la mochila toda la comida del día, sino que lo vamos a repartir en dos veces. En el kilómetro 70 vais a encontrar el desayuno, vais a tener una zona de aparcamiento, es una zona con gasolinera y en un control. Entonces podéis parar, podéis desayunar tranquilamente y podéis después continuar la ruta. Os bajáis de la moto, os ponéis la mascarilla, pasáis a recogerla por delante de las mesas del avituallamiento sin tocar nada, y las personas que están en el control os van a dar en mano una bolsa individual como este desayuno. Lo mismo va a ser en la comida. La comida la vamos a hacer en el kilómetro 165 y vamos a habilitar unas carpas en el exterior con unas mesas en cada carpa para que estéis máximo 6-8 personas. Y de esta forma, igual que el desayuno en bolsa individual, vais a pasar en fila, recoger la bolsa y os podréis sentar para comer en un recinto de exterior que está preparado. Y el tercer control, digamos que sería el sorpresa y el cuarto sería otra vez la gasolinera del control 1. Repetimos, el control 1 y 4 sería el mismo. Vamos a hacer un pequeño spoiler para decir que vamos a ir a la zona de Alcañiz y la comida exactamente va a ser en las instalaciones de Motocross Center, los cuales nos han acogido y ahora mismo estamos también en su tienda de Reus grabando este briefing. Nos han acogido, están colaborando muchísimo con nosotros y estamos muy agradecidos por todo ello. Bien, pues nada más. Os esperamos el día 1 por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, para las verificaciones y para la entrega del Welcome Pack. Venga amigos, nos vemos. Gracias. Gracias.